Sintemática, ¿no? Sintemática, solo salgo. Eh, una mano arriba o qué, eh. Check it out, check it out, check it out, check it out, hey, chao. ¿Cuándo? Empieza. En 3, 2, 1, tiempo. Como el canasta del Lebron yo me salgo. Mira como ánimo yo lo resalto. Sigo rapeando y te doy un salto. Mira como plan, 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 en tu pez disparo. Me habla de baloncesto y yo si te rayo. Tengo el estilo pa' que bailan. Lo hago con estilo, es normal, sin fallo. Te vas a quedar muerto, complejo de Kobe Bryant. Me lo esperaba, eres el primero. Ese jambo murió en el helicóptero. Es lo que pasa y acabó primero. Reablando contra este jambo, hermano, le meto. Eh, es irónico, en verdad. Sabes que no me llegas a la suela. Dando mates, vuela. Pero si ponen el helicóptero se cae pa'l suelo. Da igual, yo lo redacto. Eres tonto, hermano. Eres un jambo demasiado extraño. Y yo te quemo como estaño. Lo que pasa es que ahora mismo con mi rape apalanco. Me apalanca. Yo hago la palanca en tu cara. Sabes, se disparan todas las balas, pero no. No sé si lo ves, no sé si lo ves. Tengo estilo fresco. Porque así sí te raya. Ya te raya. Llega el sin fallo y ya te para. Rapeando, hermano, yo te pongo la muralla. Que nena está rapeando contra este puto pana. Joder, hermano, que te disparo en la cara. Me dispara en la vara. Que dice a mí esta prima. Me pone la muralla. Yo soy perola de China. No sé si me la pillas. Te digo que es el coronavirus. A ti te infecta, primo. Hermano, que ahora mismo te doy todo el H. No hablas de muralla, China. Tenemos cerca el gastelugache. Vaya desastre. En la cara, en el ojo te pondré un puto parche. Última. Mira, mi hermano, no sé si me la llegas. Estilo aquí siempre te pega. Mira qué cabrón en helicóptero de Kobe. Vaya, estaba estrellado en las torres gemelas. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Mira, mi hermano, que ahora yo sí te detono. Ven pa' aquí, que te explico cómo va este friloco. Estás acostumbrado a matar. No eres mi vertugo, yo soy el Kiko Matamoros. Yo te penestro, soy el profesor, hermano. Yo te traigo al palestro, hermano. Te penestro, eres tonto, hermano. Si quieres, te doy mi chaqueta, que es de cuero. El profesor, mejor que no me la digas. Es el típico profesor que se mete toda la tiza. No sé si lo ves aquí loca. Llega a clase y se le mueve toda la boca. No sé lo que dice este pana. Yo creo que este jambo no se mete tiza. Se mete directamente a obsidiana. ¿Cómo? Por toda la tocha, es normal. No te compas, yo te coago onzas. Yo me meto la obsidiana que dices, mi pana. Tú eres el profesor y te metes directamente a la pizarra. No sé si me las dices. Y la clase de lengua la dejas pa' mañana. ¡Última! Tonto, hermano, no sé lo que dices. Igual tienes la pizarra, hermano, para las tintas. Tú no lo escribes. Herma, es lo que pasa y ahora mismo no te escribes. No sé lo que digo, hermano. No sé qué dices. ¡Inventible! ¡Cien! Vamos en tres, dos, uno. Se la lleva a DT.